Hola guitarristas y futuros guitarristas, bienvenidos una vez más a Feno Mi Guitarra. Hoy os traigo la cuarta entrega, el cuarto podcast de la serie Cómo aprender a tocar la guitarra y no morir en el intento. Hoy os traigo un tema que es magnífico, un tema que viene en función a la serie de reflexiones que me han ido llegando al email y también a los comentarios de los vídeos en YouTube de esta serie de podcast, donde hemos visto temas que son cómo organizar todo el material que hay en internet para ir avanzando en una dirección e ir aprendiendo de forma más eficiente, donde hemos visto otro tema que es cómo organizar nuestro tiempo y por último hemos visto también cómo no procrastinar, cómo no dejar de lado esas cosas y hacerlas hoy mismo. No dejarlas para mañana, no dejarlas para otro momento, sino hacerlas ya. Después de estos tres podcasts me han llegado, como os digo, todas estas reflexiones y todas iban encaminadas a una misma dirección. ¿Cómo no estancarse? ¿Cómo no conformarse con lo que estás aprendiendo? Veréis, aprender a tocar la guitarra es algo mucho más laborioso que el tener un profesor que te guíe y te acompañe y enfoque los conocimientos a aprender en función del objetivo al que quieras llegar. Eso es una labor que tú te has de poner. Para eso ya tuvimos el primer podcast que era cómo organizar todo este contenido. Pero hay una cuestión muy importante y es nunca, pero nunca te conformes. Si estáis empezando a tocar la guitarra desde cero y conseguís aprender tres o cuatro acordes básicos, celebrarlo. Tenéis que celebrarlo. Iros a dormir muy a gusto. Es decir, he aprendido tres, cuatro, cinco acordes básicos, ya sé más que ayer. Mañana será otro día y mañana voy a buscar más. ¿Por qué hay que estar contento de todos los progresos que hagas, pero nunca te conformes? Esto que te acabo de decir es la clave de por qué muchos empiezan a aprender algo por su cuenta y llega un momento que el siguiente paso, el siguiente escalón a alcanzar de este conocimiento, pues a lo mejor podría ser aprenderse una escala, le da pereza, le supone un esfuerzo y cesa. Cese ahí su aprendizaje. Y esto es un gran error. Nunca hay que conformarse. El no conformarse es algo vital en un autodirecto. Cuando te enfrentas tú solo a una serie de objetivos, es muy común el querer abandonar, el de llegar a un punto en decir, yo aquí ya estoy cómodo, yo ya he aprendido todo lo que tenía que aprender. ¡Mal! Tienes que estar contento por haber llegado a esa serie de objetivos, pero nunca te has de conformar. Esto te lo has de grabar a fuego en la mente. Te lo has de grabar a fuego. Tienes que tenerlo siempre en cuenta. Y esto es algo a lo que estoy muy contento, porque me llegan comentarios tanto en YouTube como también por Twitter, en el que, por cierto, estoy muy activo si queréis seguirme, es la cuenta arrobafermiguitarra, como es el nombre del canal, pues arrobafermiguitarra. Y en estas vías me llegan muchísimos comentarios de, llevo ya X cantidad de meses, o llevo unos cuantos vídeos tuyos, y siempre estoy aprendiendo cosas nuevas. O aparece un comentario de esa misma persona en un nuevo vídeo, y dice, ostras, pues esto es nuevo para mí, gracias por ponerlo, voy a aprenderlo, y me voy a otro tutorial y voy a aprender otras cosas. Es decir, llega un punto en que estas personas van buscando cada vez nuevo material a aprender. Aprender, aprendieron el tutorial de ayer, y van a buscar nuevos tutoriales para aprenderse hoy. Y mañana buscarán otros nuevos tutoriales. Y siempre quedándose contentos con todo lo que aprenden a diario. Esto es muy importante. Esta reflexión puede quedar quizá algo mística, pero es una clave fundamental. El siempre estar buscando cosas nuevas, buscando nuevas motivaciones, porque llega un punto en el que si te estancas en un sitio, incluso puedes llegar a dejar la guitarra, puedes llegar a que ya no te apetezca tocar más, porque para qué siempre es lo mismo. Busca, fuérzate, nunca te conformes. Y ya por último, volveros a recordar el tema de este vídeo, y es nunca te conformes. Nunca dejes que tú mismo te estanques en busca de tus objetivos. Estate contento cada día con lo que vas aprendiendo. Pero mañana busca nuevas cosas a aprender. Y así sucesivamente. Y por supuesto, disfruta y pásalo bien en todo el proceso. Y nada guitarristas, espero que os haya gustado este cuarto podcast de la serie Cómo aprender a tocar la guitarra sin morir en el intento. Y nos vemos en los próximos vídeos, en el canal de YouTube de FermiGuitarra, y en los próximos podcasts. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!